Hay situaciones que se están presentando, por ejemplo, en el colegio de Villasielos, donde no hay servicio de aseo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasa con la persona que está asignada para el aseo de esa institución educativa? Esa es la pregunta. Pues bien, les comento que los profesores enviaron una comunicación. Antes tenemos la denuncia de una habitante y que es madre de familia, que le toca trabajar y que no puede cumplir esta obligación. Sí, buenos días, señor director. Para poner una denuncia pública de algo que está sucediendo acá en la institución educativa Villasielos. Lo que sucede es que el colegio, la institución, no tiene aseadora en estos momentos. Entonces, ¿qué pasa? Que tienen un cronograma donde cada niño le toca hacer aseo un día. Niños de transición y los que no son de transiciones también. Entonces, ¿qué pasa? Que como esos niños son muy pequeños, nos están obligando a nosotros los padres de familia a hacer el aseo. Pero me parece una falta de respeto porque, por ejemplo, hay muchas mamás que salen a trabajar muy temprano con qué tiempo les va a dar hacer ese aseo. Entonces, ¿qué pasa? Que si, por ejemplo, una mamá no puede ir a hacer el aseo, tendría que pagarle a una persona para que haga ese aseo. Entonces, no me parece justo. ¿Dónde están los valores? ¿Dónde están los derechos de los niños? ¿Y dónde está la persona que le están pagando para el aseo? Mira, Néstor, eso me lo hizo llegar uno de los padres de familia, pero habló uno. Ok. Y escuchemos ahora, ¿qué dijo la profesora? Y eso lo está imponiendo la maestra. Escuchemos a la maestra. Señores padres de familia, muy buenos días. Bendiciones para todos. Como es de su conocimiento, en la primera reunión que hubo con ustedes, se les explicó que no hay aseadores en el colegio y que, por lo tanto, nos toca hacer el aseo a nosotros. Entonces, como los niños están muy pequeños y no pueden hacer el aseo, se les pide la colaboración a los padres de familia para que nos colaboren con esto del aseo. Yo no había pedido la colaboración porque estaba esperando que fuera de iniciativa de ustedes propias, pero ya que no ha habido ninguna iniciativa de ninguna parte, entonces yo he organizado un horario para cada uno de los niños el día que les corresponde el aseo. Empezamos desde el día de hoy. Voy a mandarles una fotito donde están los nombres de los niños a quien les toca el aseo. ¡Ay, mi madre! Néstor, el segundo audio que te mando. Ya, muchas gracias. Esto ya vamos a ponerlo en conocimiento de las autoridades, Procuraduría, Contraloría y Fiscalía, porque hay alguien que le están pagando para hacer el aseo y no va. Esa institución debe tener alguien que está contratado para hacer el aseo. Y que está recibiendo su pago. Está recibiendo el pago. Vamos a mostrarle los audios, enviarle los audios de inmediato a la Secretaría de Educación a ver si toma decisiones sobre esta situación que se presenta en la institución educativa del sector de Villasielos.